Cuando escuchamos historias de guerras, pensamos en largos combates, acampes multitudinarios y días de mucha violencia. Pero los británicos demostraron que es posible destruir un palacio, de poner un rey, hundir una marina y quemar un harén en tan solo 38 minutos. Sí, 38 minutos. Bienvenidos a Historia Sorprendente. Hoy vamos a contarte todo sobre la guerra más corta de la historia, pero antes de empezar, no olvides de poner me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte las actualizaciones. Ahora sí, nos vamos directo a Zanzibar. ¿A Zanzi dónde? Ok, a ver, para quienes no conocen, Zanzibar, también conocida como Unguya, es una pequeña isla ubicada en Tanzania, frente a la costa de África Oriental. Está poblada por musulmanes y gobernada por los sultanes de Oman desde 1699. Por lo general, Zanzibar era una isla muy tranquila y pacífica, pero la mañana del 27 de agosto de 1896 no lo fue. Algo andaba mal. Khalid bin Vargas, el joven de 29 años que se había convertido en sultán hacía apenas dos días, tuvo un raro presentimiento. Sentía que no era un día cualquiera. Cuando salió de la cama, pudo corroborar sus sospechas. Vio cinco enormes barcos de guerra británicos anclados en el puerto, justo a las puertas de su palacio. ¿Qué rayos hacían ahí? Bueno, para entender mejor qué estaba pasando, debemos retroceder el tiempo unos años atrás, precisamente a 1881, el año en que Khalid fue considerado por primera vez como un posible sultán. Y es que su padre solicitó que fuera él, su hijo, quien tomara el trono después de su muerte. Pero cuando el momento llegó, los britanos decidieron que coronarían a su tío y no a Khalid. Ok. Bueno, al poco tiempo, su tío se enferma física y mentalmente, y Khalid pensó que por fin había llegado su momento y se preparó para asumir el trono. Sí, pero los ingleses dijeron que no. ¿Otra vez? Pues sí, en su lugar. El trono fue sucedido por su hermano, quien convirtió a la isla de Zanzibar en un protectorado británico y le concedió todos los deseos a la corona. Entre ellos, el más importante era la abolición del comercio de esclavos, pero este era el sostén de la economía de la isla. Ah, pero claro que Khalid ya estaba harto. Cuando su hermano murió, se volvió a presentar ante los delegados del gobierno británico y exigió que se cumplieran los deseos de su difunto padre. Pero el cónsul británico Gerald Portal realmente odiaba a Khalid. Pensaba que era un personaje arrogante que había heredado la severidad de su padre, pero no su inteligencia. Portal se comunicó con el gobierno de la corona y les dijo que darle el poder a Khalid era un peligro, ya que este no era precisamente un fanático de Gran Bretaña y podría ser contraproducente para ellos. Y es que Khalid no apoyaba los intereses ingleses. Así que la historia se repitió. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, eligieron a otro en vez de Khalid para el trono. Tuaveini. Sospechosamente el 25 de agosto de 1896, Tuaveini falleció a los pocos días de asumir. Según las malas lenguas, Khalid, su primo, lo envenenó y eso fue lo que le causó la muerte. Pues sí, parece que se le había acabado la paciencia. ¿Habrá sido así? Bueno, sea como fuere, cuando los representantes británicos llegaron al palacio, ya era muy tarde. Las banderas rojas por la muerte de Tuaveini ya habían sido reemplazadas por las nuevas banderas de celebración. Zanzibar tenía un nuevo gobernante. A las 3 pm, Khalid había tomado el mando y se había autocoronado, reclamando su derecho legítimo al trono y convirtiéndose en el sexto sultán de la isla. Ah, ¿pero qué crees? Khalid era muy querido por su pueblo, que lo respetaba y apreciaba. Pero claro, los recién llegados no estaban nada contentos con él. Para ellos, Khalid era un sultán falso, ilegítimo. Y es que Zanzibar, desde 1890 era un protectorado británico y según los tratados firmados en esa época, ningún pretendiente al trono podía convertirse en sultán sin la aprobación británica primero. La corona no quería que Khalid se convirtiera en nuevo sultán y el nuevo sultán no estaba dispuesto a abdicar. En este escenario complicado, el sultán se sentía contra la espada y la pared, intentó evitar el conflicto y negociar la paz a través de cónsules extranjeros y haciéndose cargo él mismo de la situación responsablemente. ¿Y qué mejor manera de ser responsable que redactarle una carta a la mismísima reina Victoria? ¿Sí? En esta carta, el sultán, con un tono muy amistoso, le expresó a su majestad que tenía la esperanza de entablar relaciones cordiales entre ambos países. Pero, también con un tono muy amable, le dejó bien en claro que él no podía y no quería abandonar la casa de sus padres. Traduciendo, le dijo que estaba todo bien, pero que no iba a abdicar de ninguna manera. Y sí, como seguramente ya lo imaginaste, la carta del sultán no puso nada felices a los británicos que estaban en la isla. A pesar de que Khalid tenía derecho a gobernar sus tierras, desde Inglaterra no podían tolerar un gobierno de un hombre tradicional como Khalid, que estaba abiertamente a favor de la esclavitud. Pero yo me quedo pensando, ¿habrá sido eso o que Khalid no jugaba para los intereses ingleses? Bueno, eso no lo sabremos. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que los huéspedes recién llegados se pusieron manos a la obra. Y es que tenían que convencer al sultán de abdicar. ¿Rendirse? No, para nada. Jamás. Reunieron rápidamente su flota, que era muy pequeña, pero que contaba con una enorme concentración de artillería. De hecho, jamás se había desplegado semejante conjunto de armas de guerra en el este de África hasta ese momento. O Khalid se rendía, o se rendía. Bueno, frente a ellos, su rival era la Marina de Zanzibar, que estaba formada principalmente por el Glasgow. El Glasgow era una obra maestra, un barco de vapor de madera, que estaba equipado con antiguos cañones de abancarga. La tripulación del Glasgow y los casi 3.000 soldados de Zanzibar le eran totalmente fieles y leales a Khalid. Estaban listos para atacar y defender sus tierras. Cuando vieron que la situación se empezó a poner oscura con los ingleses, no lo dudaron. Ocuparon el palacio y se prepararon para un posible asedio. Sí, pero lamentablemente no tuvieron que esperar mucho. Antes de las 9 a.m., los ingleses dieron el primer paso para la guerra y abrieron fuego. El Glasgow, anclado entre medio de los barcos británicos, respondió. A pesar de la valentía del barquito, a los pocos minutos empezó a sumergirse en las aguas del puerto. Sí, el Glasgow hundido. Ah, pero los ingleses no se iban a contentar con eso. Necesitaban ganar y asegurarse el dominio político de la isla. Sí, la guerra había empezado. Las bombas ahora ya no se dirigían al Glasgow, sino que iban directo al palacio del sultán. El bombardeo fue intenso. Según algunas estimaciones, los ingleses dispararon más de 1.000 proyectiles. Pero desde el palacio no hubo respuesta. Cuando ya estaban totalmente rodeados de humo de tanto bombardeo, decidieron parar de disparar a ver qué pasaba. Y claro, cuando el humo se empezó a esfumar, lo vieron. El palacio estaba totalmente arruinado. Solo quedaban escombros. Y el harén real ubicado al lado del palacio estaba en llamas. En tan solo 40 minutos no había quedado nada. La destrucción era total. ¿Acaso esto significa que el joven Khalid había fallecido en el ataque? No, para nada. El sultán sobrevivió al bombardeo y, en algún momento durante la lucha, huyó con la ayuda de algunos de sus oficiales superiores. Khalid corrió por las calles de la ciudad hasta que los soldados británicos lo detuvieron. Y para su suerte, los ingleses no supieron que Khalid era el sultán por el que se había desatado la guerra. Así que simplemente le quitaron sus armas y lo llevaron a la embajada alemana. Sí, en donde le dieron asilo durante varias semanas. Después, se escapó en un bote a Dar es Salaam y no pisó jamás suelo británico. Ah, pero lo que sí falleció fue el palacio. Completamente. Durante la corta guerra, el pobre palacio terminó convertido en escombros. Las ruinas fueron saqueadas de todos los objetos de valor y el palacio era en sí un espectáculo horrible. Había cadáveres tirados por todas partes. Y de las enormes paredes, solo quedaban pedazos de mampostería esparcidos por todos lados. El palacio jamás fue reconstruido. Triste. Y el harén, por su parte, sí sobrevivió. Y es que el nuevo sucesor de Khalid, Hamoud bin Mohammed, que claramente contaba con el apoyo de los británicos, reemplazó el viejo harén por uno nuevo, aunque también sucumbiría ante la insistencia de la corona. Y es que la reina Victoria quería abolir, sí o sí, el comercio de esclavos. Esto preocupaba a muchos lugareños que creían que la propiedad de esclavos era importante para su cultura y que, sin mano de obra gratuita, su economía nacional colapsaría. Sin embargo, el nuevo sultán hizo caso omiso a los temores de su pueblo y se dedicó a escuchar a su majestad. El 5 de abril de 1897, Mohammed firmó un tratado para abolir el estatus legal de propiedad de esclavos en Zanzibar. Además, le dio un reembolso al ejército británico por cada proyectil y bala que su ejército disparó durante el conflicto. Este sí era un sultán que le gustaba a la reina Victoria, seguramente. Bueno, lo cierto es que el conflicto solo duró 38 minutos para ser exactos, y fue la guerra más corta que conoció la humanidad. En el otro extremo, su contracara fue la guerra entre los Países Bajos y las Islas Zorlingas, que duró aproximadamente 335 años. ¡Wow! ¿Y bien? ¿Habías escuchado alguna vez sobre el conflicto en Zanzibar? Bien, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Khalid? Bueno, nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. ¡Hasta la próxima!